Continúan los trabajos en la malla vial de la ciudad, en esta ocasión varios tramos de la calle 70 fueron intervenidos en labores que adelanta la Secretaría de Infraestructura de Cali en horas de la noche y la madrugada. La calle 70 es una de las vías principales de Cali, pues conecta entre muchos otros sectores, al norte con el sur de la ciudad. Hoy la alcaldía adelanta trabajos de rehabilitación vial, especialmente entre las avenidas Cuarta y Sexta Norte. Gran parte de estas obras que se han adelantado en horas de la noche. Continuamos intervenciones en la calle 70 con avenida Sexta, específicamente al frente del Parque del Amor. Estamos haciendo intervenciones de recuperación de la malla vial, específicamente en este tramo vamos a intervenir 100 metrolineales que esperamos continúe su intervención durante la semana en jornadas diurnas y nocturnas. El día de hoy vamos a estar en este lugar hasta las 3 de la mañana recuperando la malla vial de Cali. Los trabajos se llevan a cabo en este horario para evitar los problemas de movilidad y las congestiones en el día y se espera se extiendan durante toda la semana para recuperar tramos afectados que van desde la avenida Tercera hasta la Sexta Norte, sumando un total de 7.5 kilómetros intervenidos. Pese a las labores que se vienen adelantando en la malla vial de la ciudad, aún hay puntos muy afectados como tramo de la autopista Simón Bolívar y la avenida Ciudad de Cali.